Ahí vamos, la venganza de losis, tremendo episodio, tremendo episodio ¡Comenzamos! ¿Se bien? General Grievous' ship is directly ahead ¡Oh, hey! ¡You guys! ¡You guys are the best! ¡I never thought I'd make it to retirement! ¡But here I am! ¡R2! ¡Locate the Chancellor! ¡Bing! ¡Bom, bom, bom! ¡Qué guapo! ¡Bidi-bim, boom, bim! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡No empezamos nuestras equipas por 10 minutos! Un Ayuguero Con eso se virá ¡Uh! ¡Oh, Iba! ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha pasado? Son más complicados, ¿eh? Hay que hacerle un combito Vale, no sé muy bien ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, ahí Perfecto ¿Por qué explota de vez en cuando? Y me quita mucha vida No lo entiendo, te lo juro No hay tiempo para más distracción ¿Te gusta este nuevo Lego? De momento, sí Grande R2 Vale, por aquí hemos venido ¡Vamos, por culo! 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 ¿Qué haces? ¿Estás tonto o qué? ¡Uh! ¡Uh! ¡Se viene, eh! ¡Ah! 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 Mis poderes han doblado desde la última vez que nos hemos conocido. ¡Pues he cambiado, tío! Ya estoy otra vez equivocándome por el puto Eldenryu. Pero si me estaba cubriendo, tío. ¡What the fuck! ¡Pero apártate de Ayanna aquí, tonto! No has aprendido nada. ¡Muy bien, de puta madre! ¡Oh, Obi-Wan! Puedes haber aprendido mucho más bajo mis enseñanzas. ¡Royes! ¡Se ha quedado rayado! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Se ha quedado rayado! Me da lo mismo, ¿eh? ¡Ah, que el otro sigue ahí peleándose con Phil! ¡Vale! ¡Que me ahoga el puto! ¡Vale! 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 ¡Que ahora o cuando le gane! Porque claro, no van a dejar que pase lo de la peli porque no va a ser que los niños... ¡Ay, los niños, los niños! ¡No, los niños, no! ¡Por favor! ¡Los niños! ¿Y qué pasa en la peli? ¡Esto pasa en la peli! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Lo he hecho, eh! ¡No esta vez! ¡No la peli! ¡No la peli! ¡Los niños! ¡No ya! ¡No! ¡Kanselador! ¡Eso sólo necesita nuestros compañeros! ¡Nos nunca aceptará esto! Creo que losjourirán. ¡No necesitan ti! ¡Aunos muy feliz Tik можно! ¡Hthis! ¡Mierda que sabías! Chanceler Palpatine Seguramente con Count Dooku gone La guerra va a llegar a un final La Senada va a votar para continuar la guerra A lo largo que Grievous está vivo Oh, Anakin Cáuncil, pero no nos damos a ti el rank de maestro ¿Qué? ¿Cómo podrás estar en la cáuncil? Y no ser un maestro Tenga un saludo, joven Skywalkers ¿Estás en el alto río? Grievouses El Máster Kenobi debería ir ¿Eh? Me acuerdo ¿Qué es el ataque de droid a los Wookiees? Yoda va a tomar un batallón de clones para reenforcar los Wookiees en Kashyyyk Puede que la fuerza sea con nosotros todos Ay, 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 que se está volviendo malo ¡Cody! ¡Cody! Ven a traicionarme, Cody, corre Saludos, joven Jedi Me gustaría usar tu ciudad como base Como busco los sistemas próximos para el General Grievous Él está aquí 10. level Tienes de droid a la batalla Calle para backup ¡No será tiempo antes de que los ejércitos de la República ¡Helouder! ¡Momento helouder! Lo van a poner seguro ¡Helouder! Claro, aquí te ponen a Cody para el cooperativo, nada más Me encanta esta película ¿Qué haces, anda? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, bobo? ¿Hola? ¡Que soy el endelord! ¿Tú te crees que aquí me vas a dar miedo a mí? Soy el putísimo endelord ¡Qué guapo está el tío Grievous en... en lego! ¿Qué pasa? ¿He dado ya? Oh, dime que sale ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! No jodas, la he perdido por primera vez ¡Dios! Tremendo combo, eh ¡Oh, guau! No quiero a Dooku glorificar a Eren, boy Ah, ok ¡Hoy va! ¡Soy gilipollas! Dime, dime... ¿Lo voy a matar así, en serio? ¿No lo voy a matar luego con el... con el blaster? ¡No! ¡La gran mentira, no! ¡No, no! ¡La gran mentira! Roger, Roger ¡Ey, qué pasa! No sé muy bien para qué Supongo que habrá que poner otro ¿Es la muerte canónica de Shaq T? Pues la verdad es que no... no lo sé Porque... o sea, se supone que en... en la escena... O sea, en la película, en las escenas eliminadas La mata Grievous Pero... Luego en los juegos La mata también... Eh... Está el killer No sé cuál sería la canon, la verdad Taca, 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 taca Ahora tendría que correr en plan... Taca, taca, tiquiti, tiquiti Nah, nah, aquí lo vas a matar aquí, tío Me va a tocar la polla, la verdad O sea, puedo hacer esto así hasta que lo mate No, 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 tío Con lo que molaba a Koa, tío Así no es en la peli ni de coña Así no es en la peli ni de coña Mmm... Do it, 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 do it Mmm... ¿Quieres verme, Chancellor? Sí ¿Cómo sabes las maneras de la Forza? Mi mentor me enseñó todo Incluso la naturaleza del lado oscuro ¿Sabes el lado oscuro? Tienes gran sabiduría, Anakin Sabes el poder del lado oscuro El poder... Aprende el poder que sabrá a Patme I'm going to turn you over to the Jedi Council Master Windu I've just learned a terrible truth Chancellor Palpatine is a Sith Lord ¿A Sith Lord? You'll need my help if you're going to arrest him I sense a great deal of confusion in you, young Skywalker Wait in the council chambers until we return Yes, Master Oh, y vamos a ir con... Oh... ush보 influence Oh...